y hello hello amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal mi nombre es bexy para las personas que no me conocen y para los que ya me conocen bienvenidos a un nuevo vídeo miren que ando bien cansada porque apenas vengo llegando de comprar un poco de loncha porque ya no tenía y de comprar una cosa que necesito para mí ya son las doce y tengo muchas cosas que hacer con todo lo comprado y tengo que arreglarlos ahorita modo express porque voy a preparar una cena para mi mamá hoy que es el día de la madre bueno hoy lo celebramos nosotros se queda en otros países no se le ven un día diferente pero nosotros lo celebramos siempre el 10 de mayo y feliz día de las madres para todas las mamás que me mira porque hoy es un día especial para ellas bueno para nosotros yo soy mamá también pero hoy tenía pensado quería como comprarle algo a mi mamá pero luego digo y mejor sigue una cena creo que me saldría mejor porque pues es trabajar con que pues ella va a disfrutar en cambio si le compro algo pues de igual manera así todas las cosas tiene ya pero por eso fui por loncha porque necesitaba unas cosas con las que voy a comprar para cocinar la cena y de igual manera este y de igual manera necesito este ya necesitaba cosas que no tenía y ahorita vamos a poner un despremio de vacío porque necesito terminar porque ya tengo el tiempo y ahorita vamos a poner un despremio de vacío que no tenía y ahorita vamos a poner un despremio de vacío que no tenía aquí vamos a poner un despremio de vacío que no tenía ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Como era un boli? Es un palo de caballito ¿Un helado? Aquí van a ir poniendo, mira ¿Como era un helado? Agarralo, pero no quiero que lo vayas haciendo cochinero Ok Y esto va a ser para el bistec que voy a hacer Acuérdense que No, hija Acuérdense que cada quien cocina a su gusto Que no Yo cocino a mi gusto No, no ¿En qué te metiste? No, no, nada de eso Ven, ven a sentarse Y esta no crean que son Recetas de comida que yo he mirado, ¿no? Yo me las he inventado Pero Esas son comidas que Que quedan bien buenas Se la sabe preparar Ok Vamos a cortar Un pedazo de cebolla también Para la carne Y Vamos a poner Chile Porque también voy a hacer este La salsa Esta cebolla Esto lo voy a guardar Tomate si voy a lavar otra para equiparla Yo creo que como ya es más carne Lo que voy a Lo que voy a preparar Miren ahorita Lo que voy a hacer Quiero agregar el arroz Agarre una bolsa de arroz Pero no se los delimondados Arroz, arroz, arroz Agarré esta Ah, esta es que? Este no es gaspillin Tengo mucho la tijera, ¿eh? A ver Yo la tengo Yo creo que la tengo No sé dónde guardar el colador. Tengo el otro, pero no sé dónde tengo el otro. Tengo un blanco, que ese también usé para lavar el arroz, pero ese no sé dónde lo he metido. Y en vez de estar ahí buscando, perdiendo tiempo, vamos a poner un poquito de aceite. Mientras eso, voy a sacar el arroz. Miren que no, sale muy poquita. Voy a sacar el arroz para la banda. Creo que este poquito está bien. Eso está bien. Como les digo, yo no, no es como de que hagamos medidas, les doy medidas, no. O sea, yo. Alguna vez que he hecho algunas recetas, sí. O sea, sí, sí les doy medidas, pero cuando cocino para nosotros, no. Ahí sí no. Miren, a ver, a ver. Ahorita vamos a, voy a echar todo lo que, lo que piqué. Para que se vaya sufriendo, para echar el arroz. Ahorita vamos a, voy a echar el arroz. Así vamos sufriendo esto. Ahorita lo que voy a hacer es echar el arroz para adorarlo también ya con el arroz. Más y con el colador. Yo por eso me toco por el colador porque se me hace más fácil. Vamos a adorar el arroz. Bien doradito. El remato doradito lo dejen mejor porque agarra, agarra mejor sabor. Y necesito poner a, a hacer el arroz porque este y la carne es lo que tarda más. Pero ahorita ya voy a echar el arroz para ir a, a hacer el arroz también. Miren, ahí va quedando. Vale, vamos a empezar a usar ya la carne. Para, ponerla a hacer. Porque, porque. Y no me va a alargar más la tarde. Miren, esta es una de costillito. Y, voy a poner una de, de pura carne. Esta lleva hueso. Y, voy a poner la carne. y esto yo lo pico bien, miren los hago pedazos más pequeños porque así me abunda más, o sea, se cocen más pronto pues. Si uno deja los grandes pedazones pues cuesta para que se cozan. ¡Pues te dije que agarraras el bote! ¡Pero yo quiero un bolillo! ¿Bolillo? ¿Eso? ¡Un boli! No, pero espérate, ya los voy a abrir yo. ¿Tú te Bean, ¿Tú? ¡Señor miren con el bote! ¡Le lucho! ¡Eso, ché! ¡No, no, no! ¡Señor miren con el bote! ¡Eso, ché! ¡Pero, ché! 2 tengo esta y tengo esta puse las dos porque no tengo como algo grande para poder hacer la carne y como les digo necesito que se me dore bien y por eso mejor voy a hacer en dos cacerolas para que así se cosan en la carne tengo ahí como unas con unas que como un hoyito pero tampoco antes de que se pongan las tres bolitas mamá me asumió subida en la uva de tu vida en la escoja mamá también no están los bolillos eso no hay bolillo boli esos son boli boli pero no están los bolillos también mamá tienes que pegarse el centro este es el centro de comer jugo lo que es así es que mi hijo deja de irme tirando esto otro lo que es así miren ya puse la carne ahí en esas dos y el arroz lo tengo ahí también no, 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 no habrás todo en eso ¿sí? no y qué color quieres quiero este el azul tú que puedes agarrar el azul miren que tiene la maña, miren me viene a tirar todas las pelotas aquí yo le tengo los trates yo la saco él la recoge y la coge y la coge venir a tirar todas las pelotas me viene a tirar todas lo que vamos a hacer es voy a poner a hacer estos voy a cortar los poquitos para lavarlos y ponerlos a hacer también para que cuando les digo ya las a la una y media por tardado tengo que estar desocupada ya miren voy a hacer esto a mi me gustan a mi esposo no le gustan pero a mi mamá si le gustan mira amigo por eso lo no se puede hacer pues se supone que fue en celebración de los esposos esto no le da vuelta con con me pone los dientes estos quedan bien ricos con mantequilla quedan bien buenos y por eso los agarré yo aquí para la casa sé agarrar pero a nadie le gusta solo a mi que no ya no tiene a ver espérate que lo voy a cortar así que darlo ya va a miren ya los lavé ya también la varita y esto que voy a esto lo voy a poner a hacer en el muestre que se va a la parte tengo otro bien para ir avanzando con todas las cosas no me lo voy a poner a ver no me lo voy a poner a ver no me lo voy a poner a ver a ver esto es ese es el sabor que me da de mantequilla por eso y esto de igual manera tienen que cocerlos como se dice luego bajito no tan alto porque si no lo que van a hacer es cocinarlos arrebatados fíjense que creo que lo voy a hacer quería hacerlos como dos pedazos pero no si miren lo voy a hacer a otro pedazo porque no queda aquí en la pacedora y no queda bien lo que vamos a hacer voy a ponerles una tapadera para que se vaya cocinando y vamos a ir moviendo la carne porque esta ya se va cocinando bien también el arroz también ya lo estoy cocinando miren ahí está aquí tengo una de carne aquí está la de la lo que voy a dejar ya de por último de venir a hacer vamos a hacer las tortillas miren mientras se va a cocinar vamos a hacer la salsa he guardado las cosas porque mantengo muchas cosas aquí a los niños quiero quiero prepararles algo diferente de comida porque yo sé que ellos si comen porque si comen carne pero ya días no les doy también como se dice bueno chile 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 la tita que tengo apenas la abrí y poner el bloque vaya ya sabe dónde va la basura ya saben y el tomate el chile chipotle puso un pedacito de chile de ese otro se voy a enseñar cómo van a separar para qué así es como uno tiene que cocinarlo a juego bajito pero me pone una cucharada lo que ustedes quieran y ya solamente le ponen huevo bajo y lo dejan ahí y allí se van haciendo ellos solitos yo ahorita este cuando yo hago para nosotros con esta comida le he hecho como unas dos veces cuando la he hecho para nosotros este yo nada más ocupo una cacerola todo porque pues no hago mucha carne algo poquita pero ahorita como este vamos a hacer más pues por eso me me gusta como le digo que la carne tiene bien dorada acá hay una bolita al arroz no es por nada miren que estoy haciendo el arroz pero como dicen cuando uno hace las cosas con amor quedan buenas el arrocito va quedando bien bueno y vamos a proseguir con lo de la salsa vamos a agregarle sal consomé yo no sé ustedes pero es carne de puerco la que yo estoy haciendo no es como les digo no es pollo y yo no le agrego del consomé de de res o de puerco yo le agrego este de puerco siempre utilizo esto y vieron que las cosas le dan un sabor bien rico y vamos a ponerle una tapadera al arroz miren que hay que hacer aquí un ahorita este este video se ha dicho largo se lo va a hacer largo pero ustedes disfruten viendo como vamos a hacer la comida esta es una es una idea como ustedes pueden hacer una comida yo siento que no gastan mucho uno y es una comida buena el chile chipotle el chile chipotle es opcional la cantidad que ustedes lo quieran poner por si no toda la gente le gusta poner cosas y cosas y como les digo porque es el opcional y como les digo porque es el opcional hay el opcional de cada persona como quiera cocinar su carne si la quieren medio picosa, pues bien picosa o que nada mas agarre sabor ok ah y y Y ya está. Y ya está. Y ya está. Esta de acá. Como la llama de este lado. Que es годita. Todavía no empieza a dorarse. Nuestro arroz. Ya está listo. Mirad. Ya está listo el arroz. Y este lo voy a quitar de acá. Y lo voy a meter a todo. Para que. La comida no sea más tranquila. Si lo vean. Vamos a cacarlo. ¿Quieres algo? ¿Quieres algo? ¿Algo? ¿Algo? aquí le puse un pedacito de mantequilla a mis espárragos porque todavía no se ha terminado de cocinar bien todo esto yo lo voy a hacer en una sola ya está lista la carne, ya lo voy a hacer en una sola cacerola, voy a pasar toda la carne para hacerle y comer bien, miren nuestros espárragos ya están, miren ya están bien, ya están listos ya están y a esto lo voy a pasar para abajo también ahorita te voy a dar de bien y a esto la pasamos ay, a ver, la panela equivocada, ahí está vale ahorita uno tiene que sacarlo que no vaya dorando en el medio porque el remato radica tiene un listo que me hace como les digo, ya la última opción ya voy a dejar la tortilla, por aquí esto es que se vaya cocinando aquí, aquí un brazo y esta otra carne va a dejar empezar ahora y aquí es donde metemos las papas y la zanahoga ya que va a llevar la tarde para que se vaya dorando un poco porque ya ya esto lo que nos ponemos y ya esto es lo que nos ponemos y este es lo que nos ponemos y este es lo que nos ponemos y este es lo que nos ponemos ahora agregamos la pata que se vaya cocinando también con la carne ya, porque cuando ya está un poco dorada es lo que hago yo, y agregue esto, para que se vaya dorando también, que dore un poco, ya a la hora de poner la salsa ya a uno ya no le da mucho potimiento ya de este poquito, entonces vamos a quitar también, y mientras eso vamos a poner el licuado a la salsa, la tapadera no se donde lo pegue, pero, vamos a empezar un platito antes, vamos a ver, miren como yo lo tengo de una salsa, miren, diferente, le voy a agregar una de estas para que agarre un poquito más de color la salsa, porque como los tomates estaban todos pálidos, no ha agarrado mucho color la salsa, vamos a dejar tapada, ahora mientras vamos a poner el licuado a la salsa, vamos a ponerlo, vamos a ponerlo, vamos a ponerlo toda la, toda la carne, miren, miren, ella ya empezó a dorar también, la voy a poner un poquito de aceite, no es necesario ponerle mucho, no, 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 yo deme eso, para, para, lo que luego, la carne, la misma va disfrutando baby, su propia grasa, su propio aceitito, nada más le pongo un poquito para que ella no se coma, ese es todo, miren esta otra cómo va quedando, Ya no hay mucho que cocinar después, ya prácticamente uno agrega la verdura, la carne y ya no le agrega la carne. Ya nada más con esto. Miren que estoy calentando los espaguetis que hice ahí. Miren amigos, ya tengo la última carne ahí, ya todo lo demás lo tengo ahí abajo ya guardado para solamente venir a agregar la salsa a lo que tengo que hacer. Y ahorita como ya se me hizo la hora para ir a recoger al niño, ya nada más solo voy a pelar unas papas para dejarlas picadas porque a ellos les voy a hacer unas papas fritas con unos chiquinagas para eso darles de comer. Ya que esté toda la comida, ya que tenga todo preparado, ya les muestro porque si no no voy a avanzar. Bueno miren amigos, ya terminé, ahorita ya es tarde y ahorita solo voy a tapar las tortillas. Miren aquí tengo ya las tortillas listas y ya la comida. Ya la preparé. Déjenme, les voy a enseñar como quiera ver. Apenas, déjenme un poquito cansar. Ahí está la carne, ya está la roya, ya está todo lo demás que les había mostrado. Y yo les voy a dejar hasta que este video espero les guste. Muchas gracias siempre al apoyo que me dan todas las personas. Y como siempre les digo, no olviden suscribirse, darle like. Primero día nos vemos mañana. Espero se la pasen súper bien. Nuevamente feliz día de las madres a todas las que son mamás. Y nos vemos hasta la próxima. Gracias por ver el próximo video. Gracias.